Te vi en buscarte antes, pero el hombre bajo esta máscara no es el que tú recuerdas. ¿Hablas de esta máscara? ¿Y esta? ¿O si la otra se caía? Es como una venda adhesiva, solo cinco mil veces más. Espera un momento. ¿Estás segura? Muy segura. Pero madre mía, Willy, ¿qué haces aquí, compañero?